Con tan solo 18 años, gana más de 60.000 euros al mes. Este es el caso de un joven llamado Anas Andalusí. Se trata de Anas Andalusí. Anas Andalusí, quien es yo, describe lo muy... Creo que soy la primera persona en pronunciar bien su nombre. Hoy vamos a pasar un día con Anas. Le he invitado a que venga conmigo a rezar el yuma. Vamos a entrenar juntos y después vamos a tener una pequeña conversación. El caso de Anas es un caso muy curioso y peculiar. Es un caso excepcional dentro de nuestra comunidad, pero esperamos en un futuro que haya más jóvenes como él. Una persona que a pesar de ser tan joven, tiene unos valores y unos principios muy claros y una ética muy clara. Y es el ejemplo perfecto que a pesar del origen de uno y que a pesar de la juventud, si uno trabaja puede lograr aquello que desea. Y no existen los caminos cortos. Y Anas es un ejemplo de ello. Sino solo hay que poner esfuerzo y constancia. A eso no lo voy a contar yo o lo va a contar Anas en este vídeo. Y nada, suscribiros si os está gustando este tipo de vídeos. Estoy intentando traer algo diferente a la comunidad. Y espero que os guste esta faceta más de emprendimiento y que disfrutéis tanto de la charla de hoy y del vídeo de hoy como he disfrutado yo. Bueno, esta es la primera prueba de grabar con el móvil. Mirad, chicos, estoy yendo a la mezquita. Como os he contado antes, vamos a quedar con una persona que va a hacer mucha ilusión. Vamos a entrenar y después vamos a echar una charlita. Pero primero, primero, pierdes y sacude la mezquita. Y una cosa curiosa es que mi barrio, puedo ir así tranquilamente, a la gente le da igual, está más que acostumbrada. No es Barcelona, vivo en Madrid. Y eso se agradece también, ¿no? Un poco el hecho de que, bueno, no voy así todos los días. Pero hay sitios aquí y a la gente te mira y luego, al mismo tiempo, si me pongo un abrigo y digo que llevo una falda de mujer que estoy rompiendo con los roles, pues seguramente toda la gente se alegre y me diga, guau, qué guay, te animamos. Pero es lo que digo, que a veces hay que tener un poco más de sentimiento de orgullo y defender los valores de uno y que al final esto es simplemente una vestimenta, da igual lo que lleves, ¿no? Que hay gente que puede ir con el pelo azul, gente que va vestida de punky, gente de lo que sea. Como no me la puede llevar, me está en Dora. Así que nada, vamos a el Juma y no os escondáis. Bueno, chicos, estoy aquí ya con Anas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que está aquí conmigo en el gimnasio. Y, bueno, ¿qué prefieres? ¿Enterrenar primero o charlamos antes? ¿En cuál de las dos? Si quieres... Venga, entrenamos primero. Entrenamos primero, venga. Vamos a entrenar primero. Vamos a... ¿Qué te apetece entrenar hoy? Pecho, ¿qué? Pecho. Y un poquito de brazos, tío. Tiene que crecer. Tiene que crecer mi brazo. Venga, vamos a darle que... Focuse. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres worship Allah? ¿Quieres successo en este mundo? ¿Quieres successo en el Akhirah? No es tu energía en todo lo demás. Focuse en Él. Y Él solo. Quieres ser el mejor. Están bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando trabajas tan duro y sacrificas tu tiempo, dedicas como sacrificio, te vuelves más disciplinado. O sea, mucho tiempo. Y ahora como que se hincha con cualquier cosa. Y esto también me sirve para quitarme las excusas de no, no voy a entrenar porque estamos en Ramadán, tal, no sé qué. Siempre le digo a la gente que al final las excusas son una forma de poner ahí impedimentos y realmente las excusas están en la cabeza. Por poder, puedes hacer todo. Luego, en verdad, en la vida cada uno tiene sus prioridades. Y sus límites. Y sus límites, etc. Pero mucha gente que tiene tiempo libre, tiene para verse dos series al día de Netflix, no tiene tiempo para entrenar. Y siempre les hago la analogía de... La gente cuando se compra un coche nuevo, ¿qué es lo primero que hace? La mejor gasolina, cuidados, me lo llevo a limpiar, todo bien cuidado, van perfectos. Sin embargo, tu cuerpo, que es tu vehículo con el que vas a estar toda tu vida, lo alimentas mal, no lo cuidas, porque un coche que no lo mueves al final también se acaba estropeando. Un coche que le das mal a gasolina, no le cuidas los cambios de filtro, aceite, se acaba estropeando. Y de alguna forma u otra es en nuestro cuerpo. Entonces la gente no tiene esa... Sobre todo creo que la mentalidad es que vamos a vivir para siempre, ¿no? Y luego llega a los 40, 50, me duelen las rodillas, me duele tal, no me he podido cuidar. Es que estaba en una época en la que tenía mucho, poco tiempo y lo importante era ganar dinero, no sé qué. Y ahora con el dinero que ya tengo, ahora quiero la salud. Claro. Entonces todo eso pues al final va cambiando. Pero bueno, te he traído hoy para acá, que hemos estado juntos todo el día después del Jumua, que has venido. Sobre todo lo que te venía comentando en el coche, ¿no? Creo que eres una persona dentro de la comunidad muy interesante, que la gente también desconoce. Porque todo el mundo te dice que piensan que eres español, que eres español como tal, pero piensan que eres de origen español. Y al final tú eres de origen maraquí, cuéntanos un poco, eres de... O sea, mi familia entera es de Marruecos, de Casablanca y tal, le estoy dando la primicia, ¿eh? Nunca lo había contado. Nunca lo has dicho. Claro, es que lo he dejado para hacer el misterio. Ah, bueno. Porque, por ejemplo, los TikToks que salían en televisión de mí se hacían virales porque los comentarios era... Porque decían, bueno, hoy os vamos a presentar a un chico canario de 19 años, tal. Y todos los comentarios era, ah, si hace el bien es canario, si hace el mal es marroquí y tal, no sé qué. Entonces, a lo mejor habían miles de comentarios y eso hacía que se viralizase y tal. Y tampoco vas a contestar uno por uno y digo, bueno... ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Es decir, el hecho de que... Yo siempre tengo esa presión, ¿no? De cuando haces las cosas bien, siempre vas a ser español. Pero sin embargo, cuando te puedes equivocar, que la gente se puede equivocar, ya de repente es joven de origen marroquí, acometido, no sé cuánto. Es como... Es la forma de vender las cosas, tío. Pero eso ya es todo en la vida. O sea, yo soy español, marroquí, canario... Al fin y al cabo tengo de todo. Ahora madrileño. Ahora madrileño, porque el acento se me ha ido, el acento canario... Qué bueno. Yo no hay... Y lo que te comentaba, cuando venimos por aquí, digo, es una persona muy interesante en nuestra comunidad, de origen también marroquí, español, como nosotros. Y hay una cosa que me gusta mucho de ti, yo vi la entrevista que diste con Alex Hawker, que creo que era tu primera entrevista esa, ¿no? No, esa era segunda o tercera. Pero era como la más así que te hizo boom, ¿no? La de... Con Alex Hawker, puede ser. No, justo esa no. Habían otras, pero... Pero una de las más importantes. Más importantes. Y me acuerdo que una parte de la entrevista, como que Alex te decía, oye, te tienes que pillar, no sé qué, no sé cuánto... Y lo que a mí me gustó es que dijiste, es que tengo unos valores que mi madre me ha inculcado, que al final el dinero... Y como que no es necesario, ¿no? El hecho de ostentar y demostrar muchos lujos. Y es que es algo característico de tu perfil, ¿no? El hecho de no ostentar, no mostrar muchos lujos, no llamar la atención con el tema del dinero. Ha venido a Ollas, viene como un chaval normal, ¿no? Porque al final es un chaval normal. ¿Qué opinión tú tienes de eso, también para la gente que está en casa que piensa que el éxito siempre tiene que estar rodeado de lujos, de cochazos, de oro, de relojes... Y si no, no tienes éxito. No, primero que la visión de éxito que están vendiendo en Instagram a mí no me parece algo real, porque yo conozco empresarios de verdad y empresarios de verdad no hacen esto. Evidentemente... Bueno, continuamos, no se han llamado, pero continuamos. Evidentemente, tú piensas que la gente quiere una libertad y si te apetece hacer algo, yo sé, si te apetece irte a las Maldivas, pues vete a las Maldivas, tío. Pero no venderle la imagen a la gente de que no se trabaja, de que esa es la vida de todos los meses del año, porque no es así. Luego, por otro lado, el tema de enseñar cosas y demás, yo siempre lo enfoco en enseñar algo que no soy. Si evidentemente, por ejemplo, me voy de viaje y me lo paso muy bien y tal, y me apetece compartir parte de mi viaje, pues para tenerlo de recordatorio y recordar ese momento, me parece bien. Pero, si lo que estoy... O sea, también todo depende de la intención que tú tienes por dentro y la intención luego se nota en tu forma de actuar, tu forma de hablar. Entonces, si tú la intención que tienes es mostrarla al mundo para quererte superior, ahí yo creo que está el problema, que es un problema que realmente tienes tú contigo mismo, ¿sabes? Hay una cosa muy interesante que has dicho y eso lo tenemos en el Islam, es uno de los primeros hadiths, que dice Es decir, los actos son con la intención. Dependiendo de con qué intención estés haciendo el acto, es un acto que por lo que pueda ser, te pueda perjudicar, o sea, un buen acto o un mal acto. Por ejemplo, quiero ayudar a una persona, pero por dentro tengo la intención de realmente sacar un beneficio de esa persona. Entonces ese acto ya es inválido, no se considera como un buen acto, ¿no? Entonces, claro, si tú lo que buscas en redes sociales en vez de subir algo porque estás compartiendo tu vida es quiero enseñarle a la gente lo bien que estoy viviendo, para que la gente, y no lo estoy viviendo, simplemente para que la gente luego después compre un curso y piense que estoy viviendo una vida extremadamente buena, pero realmente no estoy viviendo esta vida, ¿eso? Claro, es que eso, eso, tío, es engañarte a ti mismo. Y fíjate que ya no lo llevemos ahí a tan extremo, sino en el día a día de las personas hay gente que sube, bueno, voy a subir esta historia para que lo vea no sé quién, ¿sabes? En tu círculo ya más cercano y dices, tío, pues igual no deberías de centrarte tanto en los demás, ¿no? En la opinión de los demás que luego les da un poco igual. Sí, totalmente, porque la gente se tiene que dar cuenta de que realmente en un momento en el que tú desaparezcas de las redes sociales, cualquiera de nosotros, a la gente le va a dar igual. No va a cambiar nada. Sí, sí, sí. De hecho, hoy lo ha dicho el FG, ¿no? En la Jotua, ¿no? Decía, la gente busca la felicidad persiguiendo los seguidores y los likes, etcétera. Y al final han acabado adorando a estos propios seguidores que al final es casi como actos de adoración. Estás todo el día, tengo que subir esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y eso es muy interesante y helarlo también con lo siguiente, ¿no? La gente tiene una percepción muy equivocada de lo que hay detrás de las redes sociales y lo hemos compartido tú y yo en privado porque al final hemos conectado con muchas personas del ámbito este, emprendedores, España, y me gustaría que la gente en casa supiese cuánto humo hay de verdad y cuánto de verdad hay de gente que trabaja, ¿no? Porque tú lo ves desde fuera, en Instagram, y la gente, yo creo que en casa piensa, todo el mundo es empresario, todo el mundo gana grandes cifras. Este es el problema, tío. Aquí, o sea, para mí personalmente no me gusta meterme con nadie directamente, pero para mí casi toda la gente que aparece vendiéndote un curso, un estilo de vida, tal, no sé qué, no sé cuánto, te están engañando. Sobre todo cuando ya te están acotando cifras, gana de 2.000 a 7.000 euros al mes, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero al fin y al cabo es algo que tú no puedes prometer. Es como si yo te digo que vas a ganar 10 kilos el mes que viene. Pues si no te conozco, ¿cómo sé que vas a ganar 10 kilos el mes que viene? Y nada. Y luego, por otro lado, tío, a mí me da mucha pena porque encima se está manchando el emprendimiento por ahí. O sea, el emprendimiento no es solo crear un negocio digital que genere, o sea, el negocio que el mes que viene te va a dar 10.000 euros al mes, seguramente sea un negocio que es dinero rápido. Y el dinero rápido solo trae cosas malas. Y yo prefiero el dinero rápido no conocerlo. A mí la gente se cree que yo he ganado dinero rápido, ¿por qué? Porque tengo 19 años, pero yo llevo desde los 13 años trabajando, aprendiendo a montar páginas web y demás, que se creen que yo soy un niño genio, pero no es un genio, es simplemente que cuando empecé con 13 años no tenía ni idea de hacer absolutamente nada y poco a poco tú vas aprendiendo distintas habilidades que te van mejorando. ¿Qué pasa? Que yo no lo hice pensando en el dinero porque no me hacía falta el dinero, con 13 años no piensas en eso y luego por otro lado que yo lo hacía más con una visión de desarrollo, de crear páginas web porque me gusta crear esto. Mi historia viene de jugar al Minecraft, creé un blog de Minecraft que dejó un juego o tal, no sé qué, no sé cuánto, así resumidamente. Entonces, todo eso me encantaba mucho. Entonces, quería crear cosas y creo que se está manchando mucho el perfil del emprendedor por ahí porque emprendedor también es el que... El del bar. El del bar. El mismo, que se levanta todas las mañanas a abrir el bar para que la gente vaya a tomarse un café. El de la obra también, el carpintero que tiene tres trabajadores. Pero al final la idea de emprendimiento está ligada como a que si no tienes éxito ganar dinero rápido, ganar dinero rápido, ostentoso y eso es lo que más me da pena, que hay gente sobre todo en nuestra comunidad que lamentablemente por falta de educación quizás o a lo mejor por no haber tenido padres pudientes o lo que sea pues caen en este tipo de tramas y a mí me gustaría que me dieses un consejo a los chavales que estén viendo este vídeo cómo pueden llegar a lo mejor a tener un éxito como el que has tenido tú, ¿no? Que al final no solo un éxito monetario sino para mí es significativo el hecho de que tú haces... Has creado algo que va a perdurar, ¿no? Y esperemos que perdure para siempre y saluda. Pero es algo que es sólido, que es un negocio, que además me dijiste una cosa en el coche que me gustó mucho y dijiste yo no prometo nada que no pueda cumplir con el curso o algo así, sino más bien a mí me gusta a la hora de vender podría vender más si dijese vas a ganar un millón o dos millones al mes. Si dijese promesas falsas ya ni siquiera un millón si te digo que vas a ganar dos mil euros al mes mínimo ¿de cómo te voy a prometer eso? Yo te puedo prometer si te estoy enseñando física y química por ponerte un ejemplo o si te enseño inteligencia artificial que es lo que hemos hecho nosotros te puedo enseñar te puedo decir que vas a aprender sobre inteligencia artificial porque te vamos a ayudar para que lo aprendas y además te puedo asegurar que lo vas a aprender de estas personas pero yo no te puedo decir que vas a conseguir X consecuencias X resultados porque eso no depende de mí y al fin y al cabo yo tampoco lo enfoco en sobre todo lo que yo he sacado es algo tecnológico y enseñarlo todo por la parte tecnológica para no enseñarlo para no enfocarlo en el tema del emprendimiento de ganar dinero tal no sé qué no sé cuánto y luego por otro lado que entiendo que hay gente que cae en estas trampas porque fíjate al fin y al cabo cuando tú vendes un curso de cómo ganar dinero que no es el caso y yo intentaba alejarme lo máximo posible de eso por eso lo primero que hemos hecho ha sido acreditar la formación que yo hice con una universidad entonces cuando tú creas un curso de cómo ganar dinero ¿a qué público estás atrayendo? al que no tiene dinero entonces tú te estás aprovechando te estás lucrando con una promesa muy elevada porque para vender un curso de 2000 euros que es de la gente que estamos hablando la promesa tiene que ser muy elevada entonces le estás prometiendo a alguien que no gana dinero posiblemente pues puede ser por su falta de educación o por su falta de recursos o porque no ha tenido las oportunidades o porque no la sabe captar bien que va a ganar esa cuantía sin conocerle sin nada y que por otro lado no se lo puedes prometer a una persona a una persona que encima está falto de dinero entonces te estás aprovechando del que menos tiene luego pues financias estos cursos que también es haram ¿no? pero están financiando estos cursos con dinero que no tienen con una promesa de mentira y al fin y al cabo es una bola tío que a mí no no me gusta nada y para los chavales que están ahora mismo que ven mucho ya dos muchos cursos de emprendimiento no quieren estudiar dicen yo para qué voy a estudiar si voy a hacer una carrera después de hacer la carrera voy a tener un trabajo malo y voy a fracasar y está esa idea de que solo existe este dinero rápido o si no no tienes éxito ¿qué consejo les darías? ¿qué crees que es lo imprescindible para Anas para tener éxito? ¿qué son las herramientas en que pueden invertir su tiempo? ¿qué consejo les darías? pues esta gente y perdóname la palabra son estúpidos porque tú no puedes pensar en lo que estaba diciéndote antes de la consecuencia de buscar ganar el dinero tú tienes que pensar en bueno yo principalmente siempre digo que las claves del éxito son cinco y a ver que no se me olvide ahora ninguna la primera de todas es la educación pero la educación no me refiero que ya iremos ahí la educación es ser una buena persona ¿vale? porque es lo que estábamos diciendo antes de dónde parte todo lo que tú haces todas tus acciones pues parte de una intención buena o mala si al fin y al cabo tú estás haciendo cosas malas pues te puede ir bien durante un tiempo pero yo mi consideración es que a la larga todo tiene sus consecuencias luego por otro lado es educarse pero de de formación de aprender y ojo todo está gratis en internet absolutamente todo la única diferencia está aquellas personas que se esfuerzan por buscar esa información y por seguir aprendiendo que evidentemente hay cosas que son muy frustrantes muy complicadas y eso es lo duro del camino pero lo que también lo hace bonito porque si no lo haría cualquiera y estudiar ya me da igual si es en la universidad me da igual si es en youtube como lo hice yo en google en donde sea pero estudiar ¿por qué? porque sin educación sin estudiar vas a ser una persona que está hablando de cosas que no tiene ni idea y al fin y al cabo eso te va a convertir en un cazurro ¿sabes? la típica persona que habla de algo que no no tiene ni idea entonces esto es un problema muy grande y que sería ser muy hipócrita y luego en en tercer lugar la disciplina la disciplina es súper importante porque al fin y al cabo si tú tienes constancia y te has metido en un mercado en en un mercado laboral vamos a decir eh amplio con oportunidades donde tú puedes crecer y demás si tú te dedicas los próximos 3 4 años a exactamente lo mismo es imposible que te vaya mal entre comillas ¿por qué? porque al fin y al cabo vas a conocer eh bien ese sector si tú empiezas un poquito por aquí un poquito por allá un poquito por ahí no puedes saber de todo tío y te tienes que profundizar para entrar a las raíces de cada sector de cada negocio de cada tal pues tú por ejemplo me das mil vueltas en tema de fitness y tal y vas a saber muchas más cosas que yo si es verdad que hay veces que solo con saber eh no hace falta saber hasta el último punto ¿sabes? especializarse 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 en una cosa y ser disciplinado y enfocarse en eso si realmente lo que te gusta si al fin y al cabo una cosa te gusta es mucho más fácil ser disciplinado con ello que fue lo que me pasó a mí con el desarrollo de páginas web y tal y luego las últimas dos digo que son potenciadores porque yo cuando empecé no los tenía que era el dinero y los contactos yo era un chaval de 13 años que partía sin ningún dinero empecé con 20 euros que me dio mi madre me timaron 14 porque yo era muy inocente y me compré el minecraft en una página web pirata y porque salían 6 euros de descuento y me dieron una cuenta y a las dos semanas me la cambiaron la contraseña y con esos 6 euros ya empecé a montar mis páginas web y tal pero porque me quedaban ahí en el en el paypal y luego los contactos pues que contactos vas a tener con 13 años y encima en canarias que que está muy bien y tal pero un niño en canarias que tampoco es que se monten muchos eventos de networking y cuando yo tenía 13 años no existía esta moda del emprendimiento de tal ahora me escriben niños de 12 años a veces o de 13-14 que también me sorprende porque digo tío como escriben también pero 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 es que esta gente está buscando ganar dinero y mi foco no era ganar dinero y creo que les están vendiendo a través de las redes sociales a la gente una falsa realidad de cambia tu vida con el dinero con tal no sé qué no sé cuánto y luego cuando tienes todos esos lujos tu vida apenas cambia tío yo he estado en por ponerte un ejemplo en Ibiza pasándome lo genial y a lo mejor nos hemos ido tantos días que me apetecía volver a casa a trabajar que ya era tío este viaje se está haciendo un poco largo tal no sé qué no sé cuánto hay que volver a trabajar te sientes mal cuando no haces aquello que también te gusta qué curioso me había recordado cuando empecé el canal de YouTube YouTube no pagaba por aquel entonces era 2012 creo que era y yo lo subía porque a mí me gustaba compartir mis vídeos meditar mis vídeos de entrenando y ayudar a la gente de oye pues mira chicos sé hacer este ejercicio sé hacer este el más lab aprenderlo etcétera y luego con el tiempo empezó a llegar la siguiente generación que era todo por el dinero entonces claro era empezar un canal de YouTube veía mucha gente empezando un canal de YouTube dos o tres meses se frustraba ¿por qué? porque lo hacían por el dinero y cuando el dinero no llega rápido el dinero es una consecuencia y lo dije en el último vídeo ¿no? para ganar dinero tienes que trabajar mucho que toda la gente sepa en casa que el dinero no llueve del cielo tienes que llevar mucho tiempo trabajando haciendo las cosas muy bien siendo constante y haber momentos en los que encima pierdas todo tu dinero y te toca empezar otra vez de cero pero hay dos potenciadores que me parecen los más importantes que tú has dicho quitando el dinero que eso es una consecuencia con el tiempo los contactos y me gustaría saber un poco tú tienes contactos ahora por haber todo el trabajo que has hecho hasta ahora de alta escala ¿no? de gente con mucho dinero ¿en esas conversaciones se está hablando continuamente de dinero o se hablan de otros temas? no 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 se hablan de muchos temas sí que se habla cuando se habla de dinero se habla de cómo vamos a crear algo que sobre todo si tú quieres crear algo que de verdad funcione que de verdad genere dinero tienes que solucionar un problema ¿vale? o solucionar un problema o hacer algo mejor que los demás entonces al fin y al cabo y también te iba a decir una cosa y se me ha olvidado pero bueno luego pillas el hilo luego pillo el hilo pero sí al fin y al cabo no es que la gente que más dinero tiene es la que más obsesionada persigue el dinero es que a mí me ha pasado que las conversaciones con gente de dinero son absolutamente de todo menos de dinero muchas veces espiritualidad de la vida de cosas aparte o de bueno de nuevos negocios o de gestionar la empresa gestionar la empresa pero no te están diciendo he ganado 40.000 este mes o he ganado 25.000 no es ese tipo de conversación que es guay mira este tío ha ganado 30.000 y este ha ganado 10.000 y todo el rato fijándose que a veces hay círculos de estos que es todo el rato pues yo he ganado 5 y el otro pues yo he ganado 10 y el otro pues yo he ganado 15 ya 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 que luego encima también es mentira pero 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 esa gente es lo que te estoy diciendo el dinero rápido desaparece rápido y si tú persigues algo el dinero las chicas lo que sea lo vas a repeler o sea si yo persigo por ejemplo eh quedar contigo imagínate yo tengo un interés por dentro de quedar con Nordin tal no sé qué no sé cuánto para ir a su podcast tal todos los días te estoy escribiendo yo creo que te voy a repeler más que atraer ¿sabes? entonces de hecho hay cosas que surgen naturales ¿no? para mí todos los contactos que he tenido han sido naturales yo contigo he hablado por Instagram oye te apetece un día quedamos tal no sé qué creo que todos los contactos que he tenido son personas que tengo algo en común con ellos y que creo que puedo aportar algún tipo de valor no es un interés de estos de voy a quedar contigo pero te voy a ofrecer una cosa que se ve venir de lejos y es incómodo incluso ese momento en el que te sientas con la persona y te dice bueno he pensado el primer día que le conoces que te habrá pasado seguramente ¿no? te proponen algo y dices a ver vamos a conocernos vamos a hablar un poco vamos a saber qué tipo de valores tienes porque creo que eso es muy importante a la hora de hacer negocios yo creo que los negocios se hacen con las personas pero sobre todo cuando las personas tienen buenos valores y la gente que tiene valores sobre todo la alta esfera la gente que tiene mucho dinero tienen para ellos es muy importante esta parte ¿no? que las personas con las que trabajan tengan valores porque claro si no cualquier persona de estas desaparece un día te tima o te hace cualquier tipo de pufo ¿no? y por último me gustaría comentar algo bueno como tú has dicho eres experto o experto en inteligencia artificial se podría considerar ¿no? uno de los bueno experto profesional eres muy humilde eres muy humilde en ese aspecto pero bueno una persona que sabe mucho de inteligencia artificial y ¿cómo se puede beneficiar a la gente que está en casa de la inteligencia artificial un poco? véndenos un poco lo que tú haces ¿qué son las futuras expectativas? ayer vi un vídeo que me quedé alucinando el de Sálvame la presentadora esta de inteligencia artificial ¿crees que eso también va a entrar dentro de la comunidad musulmana y de repente también tendremos a gente dando hotbat con inteligencia artificial o cosas así de este estilo? yo creo que se podría al fin y al cabo automatizar cosas ahora mismo no sé qué es un hotbat hotbat es donde estuvimos en Jumaa el sermón ah vale ah vale pues probablemente sí o sea hacer el rezo y tal ¿no? no el sermón lo que estaba diciendo ah vale pues sí 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 lo que pasa es que yo fíjate bueno sí sí que se podría hacer con con inteligencia artificial pero aquí al fin y al cabo lo que se hace es automatizar procesos o cosas del día a día que son muy repetitivas que tú siempre estás haciendo lo mismo entonces yo creo que va a llegar a un punto en el que todas aquellas cosas que estás haciendo en el día a día que son muy repetitivas incluso ya te digo hasta fregar los platos recoger la mesa tal no sé qué cuando se junte la inteligencia artificial con la robótica de verdad yo creo que va a llegar ¿qué pasa? que no sé hasta qué punto cuando llegue eso va a ser con un precio para democrático ¿sabes lo que te quiero decir? como para que se lo pueda permitir cualquiera un robot que te limpie la casa ¿tú crees que la inteligencia artificial esto es una cosa muy profunda es ética en el aspecto de que veo que mucha gente va a perder su trabajo y mucha gente no tiene la capacidad de evolucionar lo suficiente como para adaptarse a estos nuevos tipos es decir a mí por ejemplo ahora me da igual porque voy a utilizar la inteligencia artificial en mi beneficio pero entiendo que una persona que no toca un ordenador y de repente ve que su puesto de trabajo como un presentador por este de salvameno ahora ya no contratan presentadores pillan a uno digital y ya te has quitado una persona y una nómina es que directamente yo creo que la inteligencia artificial no va a quitar el trabajo directamente a nadie igual esto del presentador creo que por ejemplo puede ser que este haya quitado el empleo al presentador pero se lo haya dado al que lo está configurando al de la inteligencia artificial y luego por otro lado fíjate que ahora mismo yo personalmente te diría que no hay ninguna herramienta de inteligencia artificial que elimine un puesto de trabajo directamente pero que pasa si tú en una empresa donde hay 10 personas hay 3 que saben utilizar la inteligencia artificial y hacen el triple de trabajo en el mismo tiempo hay otros 7 que ya al empresario no le hace falta tener esas 7 personas más son 7 sueldos 7 seguridades sociales 7 tal entonces se los quita ¿qué pasa? estas 3 personas que se quedan en la empresa son 3 personas que bueno que han sabido adaptarse a utilizar esta tecnología para su propio beneficio pero ahora que la empresa depende de solo 3 personas si una de estas personas se va hay un problema grande en la empresa así es como lo percibo yo entonces lo que creo que va a repercutir esto es que va a haber también ascensos laborales o sea que van a crecer laboralmente estas personas que sí que sepan utilizar la inteligencia artificial con los 7 sueldos que se están ahorrando del otro le subes un poco el sueldo a cada uno de los ah que bueno bueno eso es al final positivo para gente que se sepa adaptar estos cambios claro una muy buena noticia claro para gente que está en casa como puedo aprender la inteligencia artificial contigo tienes un curso nosotros tenemos el curso de Udía que está acreditado con la UCAM que básicamente es la Universidad Católica de Murcia es verdad no pasa nada no pasa nada amigos católicos gracias y luego y luego básicamente pues nosotros lo que te enseñamos es aprender sobre inteligencia artificial siempre da que hay unos módulos de emprendimiento y demás pero el foco está en aprender a utilizar esta tecnología para automatizar procesos ya sea para para tu día a día para empresas y demás o sea si alguien se quiere meter a la formación al curso que sea con la mentalidad de quiero aprender sobre este campo porque me interesa pero no con el campo de lo que te estaba diciendo antes de quiero ganar mucho dinero que esto que lo otro que son falsas realidades y me da pena porque te iba a decir una cosa y se me ha olvidado y creo que era un buen apunte sobre 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 ese tema bueno pues para cerrar que le espera a futuro a Ana en que te gustaría crecer a ti a nivel personal cuáles son tus mayores retos a nivel personal a nivel personal tío mayor reto cuidar mi salud mejorar mi alimentación mejorar mis relaciones cuidar a mi familia y ya en un futuro pues intentaremos montar una empresa gigante inshallah inshallah y a ver que tal va inshallah pues muchas gracias Ana por haber estado aquí nos queda poco tiempo una hora para comer ya después de todo el día de ramadán así que nada la gente que esté en casa y quiera seguir a Ana tenéis sus redes sociales en la descripción y bueno mandale un saludo decir vengo de parte de Nordin así vengo de parte de Nordin y yo ya pues nada muchas gracias hermano muchas gracias a ti